La ruta del cazador Ya, estos son los últimos pasos antes de enfrentarnos al líder Yossi Uy, hay que hacerse prisa Que se nos cae esto encima Joder, pero que esto no tiene velocidad Increíble Vamos a ir Bueno, pues sí Me acabo de enterrar que puede correr Bueno, va A por él Si no lo hacemos así, fuera Bien Atacar Vale, ya tenemos guía libre Para poder continuar Aquí no hay nada, ¿no? No No Tenemos que ir por aquí, por este portal Uy, ¿qué es esto? ¿Y esta línea? ¿Qué hace esta línea ahí? Qué raro, ¿no? A ver ¿Qué es eso que se mueve? Bueno, ahora lo veremos seguro Paso a tomar la línea El camino es de la derecha Estaba por aquí la línea Izquierda o derecha? Derecha Ahí está Eso que estábamos golpeando Escena de combate ¿Qué es lo que se mueve? Bueno ¡Hala! ¡Alejamos! ¡Eh! ¡Alejamos! Ahora... ¡Volpea! Ese último A ese, ese ¡Bravo! ¡Bien! Pero... ¿Y aquí qué hay? Un cofre, perfecto Un poco raro, ¿no? Ah, bueno, bueno, espérate, espérate Espérate Vamos a utilizar el dragón por aquí Vale, esto no puede hacer nada Y eso tampoco Así que nada Un poco raro, ¿no? Eso de... Esa línea roja Mira, aquí también está No sé No sé si pasaría algo, ¿no? Tampoco lo vamos a probar Qué grande es esto Vale, ahí va a curarse Ahí parece que hay como una máscara Ahí en medio, esto Eso sí hay que activarlo Arriba Joder Y la última, pues, eh Oye, ¿te ha quedado ya, chiquillo? Ya, vamos a ver Un poco más , ¿te ha quedado? No sé si pecado Eso te ha quedado No sé si no Bueno, tengo que ver , ¿no? No sé si lo hagas Que se ha quedado Tengo una vez ¡Suscríbete al canal! 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 Joder macho tío de verdad que guay me voy a quedar sin como mola me había quedado sin flechas es los otros venga no me jodas y no tengo vida soy un golpe soy un toque cagada a un toque olé no me jodas no me jodas no me jodas ya tenemos las tres riquillas no veas lo que ha costado madre mía el amor hermoso no me jodas a ver lo que nos cuenta este hombre no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas